Este jueves 27 de abril en la ciudad de Cuenca se realizará una gran cruzada por la vialidad en donde según las expectativas del ciudadano limonense, doctor Nardo Íñiguez espera que una nutrida delegación de Morona-Santiago participe por la terminación de la vía Gualaseo-Limón. Acogiendo un clamor ciudadano del austro presidido por la señora rectora de la Universidad de Cuenca el día de ayer tuvieron una reunión de un grupo de ciudadanos patriotas el chivismo en el corazón de los azuayos es muy grande y debido al deterioro general de la vialidad del austro pues se han reunido e hicieron una convocatoria a todos los ciudadanos del austro ecuatoriano para reclamar estos problemas viales que atañen no solo a ciudadanos de Cuenca sino de todo el austro, Cañar, Azuay, Morona-Santiago y toda la región. Dada esas circunstancias un amigo de Limón y de todos nosotros que es Marcelo Valencia Orellana que fue gobernador y nuestro alcalde junto a Bolívar Orellana un ex presidente de la colega de Limón y de Cuenca y Patricio Pugo estuvieron en una reunión el día de ayer para reclamar la vialidad en el austro. Entonces ellos me hicieron partícipe para que podamos difundir y para que podamos convocar a todos nuestros paisanos, nuestros amigos y a la comunidad en general, licenciado y porque esta vía, Gualaseo Limón, es de servicio regional. La marcha por la vialidad será este jueves 27 de abril a las 3 de la tarde en el que se espera estén presentes autoridades salientes y entrantes de Morona-Santiago, recalcó el entrevistado. Esta marcha es para el día jueves 27 y yo había permitido poner en Facebook para todos los amigos que dice la marcha por la vialidad incluye también a la vía Orellana o el ácido Limón y aquí estamos haciendo un poco de reminiscencia de nuestra carretera, de nuestra vía que más o menos aproximadamente a 60 años ya soñaban nuestros abuelos. No debemos olvidarnos de quienes ya 60 años pensaban con este carretero, estos personajes fueron los pioneros del sueño limonense. Me voy a permitir robar un minutito para dar a conocer la historia rápida de esta vía. El Comité Pro-Carretera-Gualaseo-Limón-Yaupi fueron los señores Marco Vélez Serrano como presidente, el profesor Arturo Valencia Morales, vicepresidente, los vocales del padre Luis Carolo, director de la Misión Salesiana de Limón, el coronel Guillermo Prado Pacheco, comandante de la tercera zona de cobertura con sede en Limón, Enrique Ventimilla Farfán, vicepresidente del Centro Agrícola, Arsenio Lloro Cobos, presidente del Lucho, municipio de Limón, Néstor Molina Ulloa, presidente de la Sociedad Obrera, el señor Mentor Carrión, jefe del Servicio Agropecuario, Bolívar Córdoba Palacios Tesorero y el profesor Olivero Sigüenza, secretario. Imagínense la valía de personas, de patriotas que teníamos en nuestro pueblo que ya hace 60 años atrás ya comenzaron a soñar en esta carretera. Y para recordarles un poco más con Ciudadanos, en 1954 aproximadamente hicieron un raid los militares desde Cuenca hasta Yaupi, Cuenca, Limón, Yaupi, Yaupi, Limón, Cuenca, y lo hicieron en tres días para demostrar a las autoridades que el trayecto es posible y rápido. Esto tenemos nosotros un folleto en que algún día cuando hagan la inauguración del carretero Gualaseo-Limón, vamos a difundir este folleto que es muy bonito e histórico. Entonces, por ello que ayer ya se han reunido algunos ciudadanos de Maca, perdón, de Cuenca, pero que no son autoridades, porque ya debido a la decida de las autoridades, al que me importismo del M-TOP, decidieron los ciudadanos formar un grupo y hacer una manifestación, como le indiqué, el día jueves a partir de las 3 de la tarde que van a reunirse en la ciudad de Cuenca. Marcelo Valencia, un ciudadano de nuestro pueblo, exalcalde y comprometido por el amor a estas tierras, hoy, o sea, ayer, asistió a esta nueva convocatoria para preparar la gran marcha de la vialidad. Dice, estuvimos en la rueda de prensa del Comité de Infraestructura Vial del Austro. Fue un acto previo a la marcha del día jueves 27 de abril. Este proyecto quedó incluido en la agenda de la Asamblea presidido por la Universidad de Cuenca y su rectora. Entonces, estuvo también el economista Enrique Serrano, asesor de la Asamblea del Austro y exdirector del CREA, un personaje muy conocedor de nuestra red vial y en cuya administración se construyó, entre otras, la vía indanza gualaquiza. Dice, esperamos la presencia de una delegación de Limón en la marcha con la presencia de las autoridades electas ya que en forma igual lo harán las del Austro. Esta es una perfecta ocasión, licenciado, para que autoridades que están por concluir sus mandatos se despidan con dignidad y personas que recién son designados tienen la oportunidad de iniciar reclamando nuestros justos derechos. La marcha se va a llevar a cabo en Cuenca, por eso estamos golpeando la conciencia ciudadana para que apoyen las autoridades que ya se van, que se despidan con aplausos, apoyando, reclamando una vez más la vialidad no sólo de Cuenca, de Alazhuay, sino de Morano Santiago. Y también hacemos el llamado a las autoridades electas para que sea un motivo muy importante que estén allí presentes. Miguel Alfonso Parra, ¡exprésate, Morona Santiago!